Aquí comienza Expresarte, un espacio para el arte y la cultura. Ahora los jueves hay un nuevo espacio, Expresarte, un espacio para el arte y la cultura, con la conducción de María Constantini. Expresarte, otra forma de ver el mundo. Escuchalo los jueves de 13 a 14 por Symfony. Y qué tal, tengan todos ustedes muy pero muy mediodías, porque estamos otra vez en Expresarte, esta cortinita que invita a estar en este espacio para el arte y la cultura que es Expresarte, que es una idea que tiene la producción general de María Constantini, quien está aquí a mi lado. E interrumpo lo que tengo aquí escrito para leer datos de la radio y cosas porque le quiero darle, no quiero que aparezca la vocecita María siempre sin haberte presentado como corresponde. ¿Cómo estás María Constantini? Muy bien, muy contenta con estos artistas. Que trajiste hoy otra vez. Que son muy simpáticos, amorosos y buenísimos artistas. Y que ya los vamos a presentar. Así que mira, es un mediodía un poquito gris, mucho viento en la zona norte, especialmente aquí en San Isidro. Y estamos en Symfony FM 91.3 en vivo. También nos podés ver por el canal de YouTube. Norte. Y luego de ese horario podés ver el programa de hoy. Sí, sí, lo podés ver porque allí está la imagen también, no solamente el audio. Como todos los programas que ya están emitidos por este mismo canal, el canal de YouTube de Symfony. Lo encontrás en YouTube incorporando la palabra Symfony FM 91.3. Llegás en 6. De ese Symfony se escribe con MPH y al final es una Y obviamente, ¿no? Symfony, MPH. También podés encontrar contenidos de Expresarte, este programa, este espacio para el arte y la cultura, en Facebook e Instagram. Bajo el perfil o nombre Expresarte Global. Y en nuestro canal de YouTube, Expresarte Global. Que ya se va llenando de a poquito de contenido interesantísimo. En YouTube también, Expresarte Global. Y en la operación, hoy está allí Santiago Cácerri en los controles, en el que le damos las gracias siempre por coordinar para que esto sea un verdadero momento de encuentro, junto y de alrededor del arte. Y en la producción y edición de videos, Eduardo Ponce, con su trabajo incomparable que hace de este programa, no solamente algo de radio clásico que se puede escuchar, sino algo muy revolucionario que es una radio que podés ver. De lo que se está hablando se puede ver. Este Eduardo Ponce en los videos. Vamos a nuestro anunciante, ¿no? Que hace posible esto. Y ya volvemos. Auspicia este programa. El frigorífico río platense. Sociedad Anónima. Ahora los jueves hay un nuevo espacio. Expresarte. Un espacio para el arte y la cultura. Con la conducción de María Co-Conducción. No del programa junto a vos. La bienvenida a Javier Balinia, que está aquí con nosotros. Es un artista multifacético, como ponés aquí, como primera medida. Sé que vas a decir algunas cosas de él. Sí. Y qué podrías vos destacar de Javier, que te llamó la atención y que lo ponés en lo que sería el currículum que vos armaste. Bueno, que también recogí de la información que me mandó Javier. Pero lo conozco. Es muy inquieto, totalmente inquieto. Entonces yo lo conocí como galerista. Sí. Pero también había estado en el cine. Yo sabía. Así que ahora lo voy a presentar. Lo voy a leer un poquito de lo que hizo. Es artista visual y de formación polifacética. Estudió arquitectura hasta cuarto año. Pintura, escultura, escenografía. Cine, teatro y fotografía. Fue realizador cinematográfico, egresado del Instituto Nacional de Cinematografía, ¿no? En 1994. Y trabajó en cine de animación, en cine documental y en largometrajes argumentales. Con directores nacionales y extranjeros, como por ejemplo María Luisa Bembert, Oliver Stone, Carlos Saura, Jaime Chavarri, entre otros. Bueno, desde 2005 hasta 2017, Javier dirigió su propia galería. Y tuvimos artistas de la galería de Javier invitados. Sí. Ciclo que él ya da por terminado para seguir desarrollando su propia obra. Bueno. ¿Cómo imaginar, María, la cantidad de cosas, no? Sí. Va a alcanzar un ratito imposible. Qué lindo. No, porque vamos a centrarnos en Javier Artista. Bárbaro. Entonces, Javier Artista, primera pregunta. ¿De dónde nace tu necesidad de plasmar con palabras tus obras? Ahí está, Javier. ¿De dónde nace la necesidad? Sí. O la idea. Es interior, es profundo. Y bueno, la palabra a mí se me da una mezcla porque eduqué mi mano para letra de arquitectura. Y a veces en las obras se fue manifestando. No lo razono bien cómo aparece, pero un día hice una plantilla con quiero y puse todas las cosas que quería adentro. Después, todas las cosas que puedo. Después hablé en plural y salió Podemos. Y yo juntaba en un cuaderno de arquitectura definiciones de arte y las anotaba en las hojas del fondo. De Picasso, de Dalí, de Van Gogh, de Gauguin. Y un día las metí en una obra. Hoy te metés en Google y sacás, o en Wikipedia, sacás 200 definiciones de arte en un minuto. Y las plasmé en una obra que se llama Arte, pero bueno, no sé si la viste esa obra. No, esa no. Esa no la vi. Ok. Esa no la vi. Bueno, aparte también el tema de la palabra, escribiste un libro, me acordé. Escribiste un libro también. Sí, en los años 90. ¿No? ¿Es autobiográfico? Autobiográfico, ¿no? Sí, sí, es una novela. Yo la defino como una novela de carácter testimonial. Trata de recuperación de adicciones, básicamente, pero es una narración así en forma de novela. Y sí tiene mucho de mi pasado, el personaje principal. Qué bueno. Genial. Por eso estamos hablando de eso, que se une la literatura y el arte en este caso. Otra vez más. Otra vez más. Nos pasa con muchos artistas. Bueno, y después describinos tus obras planas y cómo las clasificaste, porque tenés una subclasificación dentro de las planas. Me haces estudiar, ¿eh, Javier? Las de palabras o las... Bueno, las planas... Las planas, sí. Yo el año pasado entre el Salón Nacional y este año al Salón Municipal, al Sibori, con obras planas de una serie que se llama Entreveros, que aparenta estar hechos con regla, pero no están hechas con regla. Son lo que en la arquitectura se llama perspectiva axonométrica, o sea, no hay puntos de fuga. O sea, fuga en infinito porque son paralelas las diagonales que se ven ahí. Y trabajo con tres líneas horizontales, verticales y una diagonal a 45 grados. Y se llama Entreveros porque se entreveran en contradicción como tendría que ser en la perspectiva. Después tengo la serie de palabras que a la vez se suscribiden dos, unas que son puramente rayas horizontales, entrecortadas, que definen una palabra y dentro de esa palabra una frase. Por ejemplo, en God dice Main Sponsor, en Rezo dice Dios ayuda a amasar lo que no hago y que por mi bien y el de todos debería ser. Que también la hice Breyer en inglés, la hice en francés, con el mismo sentido de la oración, pero cada uno en su idioma. Lo hice en portugués, en italiano no me encajan las palabras, no, no lo he podido resolver. Y bueno, el Papa tiene un rezo con los colores de San Lorenzo que le mandé cuando lo nombraron. Y tengo una carta del Vaticano muy linda con una bendición apostólica por esa obra que le dio el Papa. No sé, en eso no tomo enterado ese detalle, qué bueno. Es lindo, ¿no? O sea, bueno, entonces tenés las obras planas, ¿no? Después tenés el construcurvismo, muy trabalengua. El construcurvismo, sí. A mí me gusta mucho el construcurvismo y mucho Torres García. Sí, a mí también. El construcurvismo tiene trabajos de una sola línea que da vueltas, se van entrecruzando y delimita espacios. Si vos seguís la línea de una obra de construcurvismo, llegás al mismo punto de arranque. Ahí vemos. Esa. Y después los colores, en ese caso, en esa obra que vemos, hay primarios. Primarios. Los hago con algunas reglas, ningún color toca el mismo color. Y bueno. Claro. Es como un Sudoku. Tiene algo de Sudoku y tiene algo de tablero de ajedrez curvo. Ajá. Ajá. Tenés razón, qué interesante. Qué barba. Bueno, y después, bueno, entonces tenés el construcurvismo. Tenés palabras, que lo que estuvimos hablando, ok. Y nada más. Y tenés otros como con ladrillos, ¿no? Sí, hice una serie de obras con frases. Claro, perdón, perdón. ¿Eran las corpóreas, las de ladrillo o no? Puede que estén corpóreas, porque tienen volumen. Aparenta ser una mancha sin revoque en la pared. Claro. La serie se llama Irrevocables. Sí. Y bueno, aparenta ser... Esa la presenté en una muestra en el 2014 en Sileo Gallery. Y la dueña de la galería, una arquitecta, la señora que estaba preparando la sala, le dijo, señora, acá están rompiendo. Ah, claro. Porque se veían los ladrillos. Los ladrillos, como así. Y la señora se tomó un taxi, no sé de dónde, vio. A ver, ¿cómo están rompiendo? Claro. Y está montado, es una chapa de aluminio muy finita, tiene cemento en las juntas. Y esos ladrillos son de cartón. Claro, claro. Pero la señora vio así, aparte habíamos puesto polvo como si fuera el revoque roto en el piso. Ah, claro. Argentina dividida. Argentina dividida, ¿no? Sí. Mi Argentina dividida, que la hice en el 2013. La Argentina está dividida por una letra de un movimiento que estuvo del gobierno hasta hace un par de años. Sí. Ah, claro. O sea, con la letra K. No sé si han puesto alguna en las imágenes. Ahí tenés. Sí. Y, bueno, tuve bastantes problemas con esta serie porque... ¿Y por qué época fue? Porque la Argentina... 2014. 2014, claro. Perdón, 2013. 2013. La presenté. Ah, claro. En una hay todos los libros que hablan a favor y en contra del kirchnerismo. Cuando hice el primer trabajo había 40, después 89 y después 120 y pico de libros. A favor y en contra. Estaban divididos en sectores. Ah, claro. Y, bueno... Ah, sí. Tuve problemas serios. Me cayó la FIP, me pidieron quit de los artistas, tuve un montón de... Persecución. Sí, sí. La verdad que mi Argentina dividida surgió como... Tratar de exteriorizar un dolor profundo que tenemos los argentinos. Estamos divididos históricamente, ¿no? Sí. Creo que Rosa y Urquiza ya estábamos divididos y, bueno... Federales unitarios, rojos, azules. Así que... Pero esta división fue bastante profunda y sigue hoy, ¿no es cierto? Sí, sí, exactamente. Sí hay gente. Sí. Sí hay gente. Bueno, ¿cuáles muestras te dieron más satisfacción? Las de Denise. Siempre hay chicas lindísimas y, aparte, lindas obras. Es el guero de la evolución de la obra de Denise y la verdad que me encanta. A mí también me encanta, por eso te invito a... Y tenemos que presentarla ya que es hacer un paréntesis que está. Denise Tapela ya está con nosotros aquí en los estudios. Exacto. Para quienes están escuchando. Hemos hecho una introducción directa con Javier. Este profuso Javier, ¿no? Sí. De mil aristas. Pero Denise ya está con nosotros y vamos a hablar con ella. Bueno, alguna última pregunta a Javier porque Javier, si no me quedan cosas en el tintero. Ahí está. Rompí la sorpresa de Denise. No, 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 para nada, no era una sorpresa. ¿Sabés lo que pasa? Las cámaras, vos fíjate que estamos... Ah, ya estaba Denise en cámara. Obvio, Denise está adentro, sí, no, ningún... Todavía hay tiempo, ¿no? Con Javier, me parece. Sí, obviamente que sí. Bueno, entonces, también hiciste fotografías, también hiciste una serie de fotografías muy buenas. Se nota que tu formación anterior también influyó. Yo jugaba mucho backgammon de chico, de toda la vida. Tu gran novia chilena, que en la casa llegabas, sábado y domingo se jugaba en campeonato de backgammon. Y soy bastante timbero y me... o era, ahora no timbero mucho. Y si no jugabas al backgammon en esa casa no existías un poco. Así que jugué más profesionalmente y salí subcampeón latinoamericano de Parleham en el año 83, 84. Me gané, entre otros premios, un viaje a Itaparica, premio de todos los sponsors. Y uno de los premios era una máquina de fotos Nikon. Yo ya a los 17 años me había comprado una máquina de fotos con mi primer sueldo, que me compré una máquina bastante mala. Y aparte era con negativo, así que era caro revelar y qué sé yo. Y la Nikon esta sí, la usufructué y empecé a trabajar y bueno, tengo más de 800 fotos publicadas en revistas. Hice varias tapas, hice concurso de mis 7 días, que Denise Tapela salió Mar del Plata por los años 86. Sí, lindísima Denise. Sí, y amigas tuyas también. Tenía una prensita. He viajado mucho con la máquina de fotos. Sí, pero presentaste como una última muestra, ¿no? ¿Con fotos o no? Presenté, en la última muestra sí, presenté fotos, obras corpóreas y planas. Presenté una pared con varias fotos. Va como una escalera, la escalera. Sí, sí, me gustan mucho los huecos de escaleras de edificios. Sí, también como geométrico, geométrica esa fotografía. Sí. Ok, o sea, muy artística. ¿Y por qué el año 2017 fue tan bueno para vos? ¿Por qué fue tan bueno? Sí, tuviste cosas buenas el año pasado. Fue muy activo, sí, fue un año, bueno, entré en un par de colecciones buenas en Estados Unidos, con obras mías, hace tres años que tengo presencia en la Semana Basel, en otras ferias, estuve en Context el año pasado con una galería chilena, tengo obra en dos galerías en Miami, cosas... ¿Y grabaste unos discos? Sí, este verano. Ah, este verano. Que vamos a escuchar. Hoy vamos a tener la música de Javier Barini. Vamos a perder rating. Y después de eso me va a contar de Bada, que es una... Una feria de arte. Una feria de arte donde va a estar ahora este año. María Constantini. Expresarte. Otra forma de ver el mundo. Escuchalo los jueves de 13 a 14 por Symphony, la radio que marca el norte. Ahora los jueves hay un nuevo espacio, Expresarte, un espacio para el arte y la cultura. Con la conducción de María Constantini. Expresarte. Otra forma de ver el mundo. Escuchalo los jueves de 13 a 14 por Symphony, la radio que marca el norte. Ahora los jueves hay un nuevo espacio, Expresarte, un espacio para el arte y la cultura. Con la conducción de María Constantini. Expresarte, otra forma de ver el mundo. Escuchalo los jueves de 13 a 14 por Symphony, la radio que marca el norte. Ahora los jueves hay un nuevo espacio, Expresarte, un espacio para el arte y la cultura. Con la conducción de María Constantini, Expresarte, otra forma de ver el mundo. Escuchalo los jueves de 13 a 14 por Symphony, la radio que marca el norte. Ahora los jueves hay un nuevo espacio, Expresarte, un espacio para el arte y la cultura. Con la conducción de María Constantini. ¡Suscríbete! 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 María Constantini y Francisco Lynch, te proponen Expresarte, por Symphony 91.3. Y después de escuchar esta canción que te pone allá arriba, a mí por lo menos produjo esa sensación cuando la escuché esta mañana un par de veces. Es de Javo con X, Xavo. Lo vas a encontrar allí en Spotify, también en las redes sociales. Y está con nosotros, tenemos la suerte María, que esté con nosotros. Javier Balinia, Javo con X. Y contanos un poco la historia de esta canción que escuchamos recién, tiene una letra tan linda, pero una historia mejor. Gracias Francisco. Las dos que subía, están en Spotify, las escribí en los años 90. Una es un canto al amor y la otra es inspirada en un amor que pasó por mi vida. Y, bueno, soy amigo de Félix Pando, que vive en Miami, ex integrante de La Joven Guardia. Yo había estado en diciembre, volví en enero. Le había dejado un audio para que lo escuchara y me diera una evolución como músico profesional. Vino una inauguración mía de una galería el 24 de enero en Coral Gables. Le digo, ¿y la música? ¿Qué sé yo? Uy, no, espera. Bueno, a los tres días me llama y me dice, ¿qué haces el jueves a las dos de la tarde? Te invito a grabar. Me invitó a grabar un tema. ¿Esto era dónde? En Miami. Estaban allá en Miami. Sí. Perfecto. Y después grabamos, a la semana grabamos el segundo tema. Y, bueno, se convirtió un poco en mi padrido musical. Se ocupó del video, subimos uno de los temas a YouTube. Digo, subimos, pero en realidad, no sé, lo hizo subir él. No conozco bien cómo es el mecanismo. Y de golpe empezó 5.000, 10.000, 15.000. Y ahora estamos en 21.000 visitas, vistas, del video este en YouTube. Que es Sé que Estás. Sí. Y, bueno. Lo vamos a escuchar también, ¿eh? Sí. Así que quédense tranquilos los seguidores de Expresarte. Porque Sé que Estás está aquí y lo vamos a escuchar. Ah, bueno. Qué linda historia, ¿eh? De la música. Muy bueno. Y después intervino otro músico. Leo. Leo Quintero es la guitarra de mis dos temas. La hace Leo Quintero. Leo Quintero es un músico muy importante que se va de gira con Shakira, con Alejandro Sanz, con Baute y... Es el que te puso la guitarra, hizo arreglos, digamos. Las guitarras son de él, las guitarras acústicas y hay una guitarra común. Después el baterista también es bastante conocido y para mí fue un honor que, porque Leo Quintero si no le gusta, no te hace la música. Claro. Así que... Bueno, y salió... Un día Félix me dijo, no sabés qué buenas guitarras le metió a los temas Leo Quintero, qué sé yo. Qué lindo. Yo era un animal que no tenía idea quién era Leo Quintero, viste. Qué lindo, qué bueno. Así que bueno. Bueno, entonces vamos a hablar brevemente de Bada, que es la feria donde vas a estar ahora próximamente este año, ¿no? Bada es una feria que se hace hace varios años, se hacía en Pilar antes, y hace tres años se hace en La Rural. En La Rural. En el pabellón verde, que es uno de los dos que ocupa Arteba, y hay 250 artistas, cada uno con su stand, y es una feria que viene creciendo. Bueno, a mí me dio ganas de ir porque la veo cómo viene evolucionando, se está profesionalizando año a año. La directora es Ana Espineto, y bueno, va a haber un montón de artistas que conocés, va a estar Milo, que viste Milo... Siempre está Cristina Santander, Paula Rivero, un montón. Denise tiene un programa, este año no va a estar porque tiene un programa, el año que viene va a estar. Va a estar. Perfecto. Esto es Bada, con B larga, los que están escuchando pueden buscar. Bada es boutique de arte directo de artista. Ah, sí, ¿no? Sí. Sí, y yo artista sí. Sí. Es un concepto que es el arte directo, digamos, es algo... Sí, que no es a través de la galería, o sea, que venden ellos directo al consumidor, digamos. O sea, que tenés que estar ahí, que la gente está con vos. Sí, qué lindo. Con un día es intenso. Qué lindo. Y que también tienen algunos cuadros de menor formato, ¿no? Sí, sí. De menor precio, como para que sea accesible para todos, ¿no? Exacto. Ah, qué bueno. Tenés que tener un número de obras mínimo, 10, en un valor que no supera los 3.000 y algo de pesos. Claro. O sea, abajo de 100 dólares seguro. Para que todo el mundo pueda comprar. Qué interesante, qué bueno. Y supe que es la feria directo de artista más grande del mundo. Eso me enteré el otro día. Ah, mirá. Sí. Ah, mirá. Va a ser en un lugar, entonces, muy accesible. O sea, va a haber más gente. ¿Cuándo se inaugura? El 12 de octubre. Es del 12 al 15, de 2 de la tarde a 9 de la noche. Y te digo, el año pasado hubo entre 50.000 y 60.000 visitantes. Es una feria que mueve mucha gente. Qué lindo. Y la verdad que es un buen, aparte una buena idea, ese 12, 13, ese 15 es feriado. Va a haber mucha gente. Exacto. Que viene a Buenos Aires de visita. Exacto. Viene artistas, va a haber artistas de otros países, uruguayos, chilenos, y también hay un montón de actividades, viste, como tiene Artebá. Sí, sí, sí. Bueno, hay un montón de actividades, aparte de los 250 stands con los artistas. Buenísimo. Y a ver gastronomía también, algo así. Ana Cristinieto la trajo de Miami, que se hacía ya, mucho más chica. Realmente la perfeccionó y la... Sí. Ah, sí, sí. Ah, trajo la idea. María, qué lindo que se incorpore Denise así, ¿no? Sí, ahora. Tan espontáneamente. Sí. Y poder seguir conversando con ella. Esperemos que se escuche, porque tiene vocecita bajita, así que está acercando al micrófono. No, si se acerca al micrófono, así como estoy yo, a esta altura, pero muchísimo mejor. Porque está Denise Tapela hoy con nosotros también compartiendo esta tarde. Ahora, si ahora le toca el turno a Denise. Le toca el turno. Es artista plástica, ella de todo lo que escuchamos sabe y le parecía todo muy cercano. Aún las expresiones musicales y todo, porque el artista es el artista, ¿no? Es autodidacta. Es autodidacta. Así que, Denise nos va a contar. ¿Quién es? Alicia Albini, Denise. Alicia Albini, mi madre, que es con la que crecí en el arte, sin darme cuenta. Bueno, ya de chica vivía dentro de su taller y, bueno, lo fui absorbiendo. Sí, pero sin pensar nunca en pintar, nunca en la vida. Hasta que un día, a ese tipo de terapia, me puse a pintar en su taller y me encantó. Y tenía que pintar para mi casa y seguí, seguí, seguí. No paré nunca más. Y hace 20 años que pintás. Sí, 20 años que pinto mucho. Qué bueno. La madre es gran pintora. Acá también podemos ver cuadros de esas, obras de esas. Ella daba clases y yo me iba a charlar a las clases. Alicia Albini. Alicia Albini, que también llegó a estar en Artebas, ¿no? Sí. Así que, bueno, tus obras recorrieron gran parte de nuestro país. Y Edimburgo, New York, California, Washington, Guatemala, Brasil, Uruguay y México. Hay obras tuyas que son netamente abstractas. Sí. Y otras que tienen elementos figurativos claros. Y otra serie que para mí estaría entre la abstracción y la figuración. En el medio, sí. Bueno, ¿qué se dio antes? ¿Qué se dio después? ¿Cómo fue este proceso? Bueno, como siempre creo que se empieza con la figuración. No sé por qué. Uno empieza a tratar de hacer todo igual a lo que ve. Claro. Y de ahí vas mutando a lo que más te gusta, ¿no? Te va surgiendo solo. Pero el tema de descomponer las imágenes y, bueno, hasta que se llegan a la abstracción, que es este, para mí me encanta. Porque es lo más fluido, digamos. O sea, yo, o sea, es una forma de terapia para mí de... De largar lo que tenés adentro, en un sentido. No podría ser nunca lo que hace él, por ejemplo. ¿Viste? Por eso cada artista es un mundo. Sí, sí, sí. Por supuesto. Es sin pensar. Claro. Ahora, en tus obras se ven también elementos que se repiten. Algunos son geométricos, hay como linitas blancas, hay escrituras, hay como personajitos, los personajes en miniatura. ¿Y qué significan todos estos elementos? ¿O no significan nada? En realidad, todas las escrituras que no se leen son pensamientos de ese momento que no quiero que se lean. Escondes, al revés que Javier. Javier muestra todo muy claramente. Lo que tengo en la cabeza ese día va garabateado. Pero para mí tiene un sentido, para nadie lo tiene. Claro. Y bueno, las imágenes a veces como que me falta siempre poner la imagen. Y ahora últimamente no. Pero bueno, tuve muchos años de poner imágenes dentro de todo lo abstracto. Y bueno, vamos a ver cómo sigue el camino. Como hacía Torra García con el constructivismo, también ponía elementos figurativos. Exactamente. Sí. Y es lo opuesto al construcurvismo en algún sentido, ¿no? Obviamente es arte, pero yo desde el lego que mira, o sea, ese que va a Bada y está ahí, soy ese, ¿no? Y llega y ves el constructivismo, que yo dije Sudoku cuando lo oí, porque no se mezclan los colores y los números no se mezclan. Claro, son colores plenos. Es el arquitecto que debe llevar dentro. Sí, nada que va. Que le da bolillas a las cosas. Sí, son dos estilos, uno más informalista y otro más... Sí, lo que tengo en común con lo de Denise, el construcurvismo, es que en sus abstractos hay mucha espontaneidad, mucho gestual. Sí. La línea que arranca en cada obra y con el construcurvismo, también, está pensada, azarosa. Luis, y después sí, mete los colores, pero ahí nos emparentamos un poco con la obra. Sí, está bueno. Qué lindo, qué bueno. ¿Y qué premio te dio más satisfacción en el ámbito nacional? Tuviste premios. Bueno, pero al principio que mi madre me decía que me tenía que meter en los concursos, esas cosas, la verdad que yo no soy para esas cosas. Soy más, no puedo seguir horarios ni rutinas ni nada, así que bueno, para mí era toda una complicación, pensar a ver qué podía llevar para esa, qué podía presentar, viste, me traía como una angustia. La verdad que no pude hacer ese camino, que lo hizo ella, que lo hacen en general todos, pero yo no, viste, yo pinto. Pinto y me gusta exponer, no me gusta tanto que me estén evaluando así. Sí, 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 sí. Pero tú viste un premio a bon, tú viste premios. Sí, sí. Es lo que más quiero decir, pero tú. Al principio después nunca más participé. Sí. Pero de tu muestra en el exterior, ¿cuál fue tu experiencia más linda? Sí, en el exterior fui solo una vez porque siempre iba en los cuadros con la galería. Ah, vos no ibas. Yo no iba. Y bueno, siempre fue positivo, siempre, sí. Las críticas, digamos, que recibías. Sí, las críticas. Las revoluciones. Sí, todo. Las críticas, las ventas, las notas en revistas, todo, todo, fue bárbaro. Pero bueno, mi galerista se fue a vivir a Suiza, así que... Alejandra. Ahora, sí, Alejandra Laurenci. Ah. Y... Vos también tuviste esa misma galerista. Sí, me llevó a Scope en Miami hace tres años. Por eso tienen cosas muy parecidas los dos. Sí. Y vos también todas tus obras, los remates, se vendieron todas. Sí. También mucho éxito, ¿sí? Qué barato. Son los dos muy exitosos, porque hacen cosas muy lindas los dos. Sí, desde un aspecto que en general a los artistas no les es fácil gozar del éxito comercial, por decirlo. Es una palabra que no entra, pero allá está ya. No, no, pero tienen que vivir. Tienen que comer. No todos los artistas no hacen de eso, ¿eh? No, además te incentiva a... Te incentiva a seguir, ¿no? Claro. Y ahora voy a hacer... Y ahora voy a hacer... A la pintura, a comprar bastidores, exceles. Este cuadro es para diez bastidores más. Más allá de lo económico, es un incentivo, ambos coinciden en eso, que es como un reconocimiento que se sentís, artista, siente. Sí, totalmente. Y es necesario para seguir. Claro. Es cultural. Claro. Y en qué otra disciplina del arte estás incursionando? Bueno, ahora empecé joyería para tratar de incorporar, en realidad, en las obras. O sea, trabajar metales. Qué bueno. Sobre hacer obras en metal, no esculturas, sino siempre pienso por ahora en cuadros con metales incorporados. Bueno, ahí estoy pensando que voy a exponer ahora en el buque bus, en el verano, y voy a llevar algunas obras de esas. Así que, bueno, después nos tenés que mandar para que las veamos, porque yo no me las imagino. ¿Los metales qué? ¿En forma de plano? Plano, con relieve. Ah, bueno, o sea, con volumen un poco. Sí, sí. Y bueno, así que, ¿cuál es tu mayor deseo en el presente? En el presente, poder seguir. Poder seguir y no tener más trabas en el camino, digamos. Claro. Ahora el 5, les pongo en Solskent. Solskent, que es una... Es una casa de decoración que tiene, que la maneja la parte de arte Vicky Peláez. Y que queda en... Y Quintana. Vos también pusiste ahí. Sí, sí. Los dos, por eso son estos, los dos. Tienen varios pasos en común. Están en todos lados, por eso los uní. Bueno. Son jardines que se bifurcan, pero que de repente se vuelven en contra de las vidas. Se conocen hace muchos años, se me enteré recién. Cuando eras fotógrafo. Así que... Estaba trabajando para una revista, sacando para un concurso Mis Siete Días. ¿Y está con tu máquina? Con mi Nikon. Ah, aquí. Con la Nikon que me gané al Backgammon. Y ella salió en la Lalla Grande. Ahora, los jueves, hay un nuevo espacio. Expresarte. Un espacio para el arte y la cultura. Bueno, no, nada. Con la conducción. El ojo de las amigas. El ojo del artista. Porque no eras paparazzi, sino que pedías permiso. Claro, sí, sí. Eres un correcto hombre de la cámara. Porque trabajaba para la revista. Dice ese amigo primero y... Sí. Ah, claro. Qué bien. Ah, está muy bien. Yo tenía que conseguir chicas lindas para el concurso. Claro. Así que bueno. ¿Cómo recorrerías esas playas? Era un trabajo. Viajé por el país, me iba a Punta del Este, a Paraguay. Sí. La verdad que sí. Esa máquina me dio muy buenos resultados, muchas satisfacciones. Creo que la exploté bastante bien. Y esa línea, o sea, me imagino la línea de tu viaje, ¿no? Era un construcurvismo gigantesco que iba, que venía, que volvía, que quedaba. Y volviste siempre al punto tuyo, siempre fuiste vos, volviste a ser vos, o cambiaste mucho en tu forma de ser, a la vez que cambiaste de poner la intensidad en la actividad distinta que fuiste haciendo, o como estudiante, o después como fotógrafo, y como músico. O siempre el mismo, está ahí. Pregunta harto difícil, diría los chilenos. En realidad, yo siento hoy que, así como incursioné en varios terrenos, casi todos visuales, porque ahora me dicen, viste, algunos que me hicieron una nota de una revista y me dicen, ¿qué ahora haces música? Y no hice música, escribí dos temas y los grabé profesionalmente, gracias a un amigo, pero no es que quiero ser músico ni nada. He escrito un libro, he hecho un montón de cosas. Y siento que hoy en día esa incursión en muchos terrenos son fichas de un puzzle que las estoy poniendo todas juntas y me gusta. La idea es, ahora quiero viajar con mi arte, después de Bada, con Denisse vamos a ir a Shanghái, a Dubái, a todos lados. ¡Qué buena! Y así que, bueno, ese es un poco, viste, tener todo junto, y digo, ay, esto, hasta escenografía, cosas, elementos de arquitectura, así como las letras, educar la mano, me hizo esas letras que, dice, esto no hace una computadora, es todo súper manual las palabras. Claro. Es que todo lo que uno aprende en la vida, después al final lo aplicás de alguna u otra manera, esa es mi experiencia también. Sí, sí, claro. Así que, bueno, vamos a escuchar el segundo tema de Javier y nos pasamos unos avisitos. Vamos, sí, cómo no, vamos a escuchar, tenemos un muy buen tiempo para prepararlo este tema. Nos pasamos unos avisitos y... Sí, así que... Como dijo Javo, que se escribe con X y que lo podés encontrar en Spotify, este tema fue grabado un poco producto de la búsqueda y otro poco producto de la oportunidad, que no se aprovechó de un amigo de Pando, él vive allá en Miami, está radicado. Y un buen estudio de grabación, buenos músicos llevan a, bueno, al cariz profesional una inspiración de un señor artista como es Javo, con X. Búscalo en Spotify, lo vas a encontrar, porque nos está siguiendo. Y a Denise le agradecemos mucho también toda su intervención. Denise Tapela, que estuvo con nosotros, este artista plástica que pudimos disfrutar también, porque la pudimos ver. Y también cosas de su mamá que aparecieron. También. Y después, después de emitir el programa lo pueden ver... Sí, cuántas veces. Por YouTube. A ver si llegamos a tener las miles. Ahora los jueves hay un nuevo espacio. Expresarte. Un espacio para el arte y la cultura. Con la conducción de María Constantino. Expresarte. Otra forma de ver el mundo. Escuchalo los jueves, de 13 a 14, por Symphony, la RAT. Hace tiempo que camino, como un perro de la calle, voy siguiendo tus pisadas al andar. Y te corro y no te alcanzo, te me escapas de las manos, y a mi flor no la quieres ni mirar. Si te busco o no te encuentro, solo si cierro mis ojos, tienes nombre, una mirada y sé que estás. Tengo mucho para darte, me das mucho sin dar nada, vivo preguntándome a dónde estás. Cada día que se pasa, sin gozar de tu presencia, va agregando algo de pena al corazón. Solo queda por decirte, que te sueño por las noches, y te extraño cada día un poco más. Si te busco o no te encuentro, solo si cierro mis ojos, tienes nombre, una mirada y sé que estás. Tengo mucho para darte, vivo preguntándome a dónde estás. Tengo mucho para darte, me das mucho sin dar nada, vivo preguntándome a dónde estás. Ahora los jueves hay un nuevo espacio. Lo que escuchamos de Javier Baline lo vas a encontrar como Jabo, con X. Jabo, sonido muy muy especial, encontrarlo en Spotify, básicamente vos que sos amante de la música y no te vas a arrepentir. María, ¿tenemos avicitos? Sí, tenemos algunos avicitos. Que va a haber una feria del libro en la Biblioteca de San Isidro, que ya entrevistamos a las organizadoras, organizadoras, que va a ser el 6 de octubre de 14 a 20, con la presencia de escritoras, poesías, mesas, con charlas. Reseñadoras. Sí, mesa de lectura con escritores notables, etc. Y van a estar las editoriales y libreros, la Tierra de Libros, Edición El Mono Armado, Editoriales de Vicente López, Nubífero Ediciones, Camino del Bajo, Notan Poan, bueno, diferentes editores y también va a haber filmes. Ahora los jueves hay un nuevo espacio, Expresarte, un espacio para el arte y la cultura, con la conducción de María Constantini. El cinema lo tuvimos a Massimo Ghirardini con el neorealismo italiano. Interesante. ¿No? El cine, en el neorealismo. Entonces mañana se va a proyectar la película Ladrones de bicicleta, Ladri di Bicicletti. En realidad, sí, de Zika, sí, de Zika, a ver, me pusiste un aprieto. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, de Zika, de Zika, de Zika, de Zika. Porque ya proyectaron ayer Roma Cittàperta de Rossellini, ¿no? Así que va a haber una charla de Massimo. En realidad es para los que parlan en italiano. Claro, habla un perfecto italiano. Y es italiano. Es italiano. No habla bien castellano. Así que va a ser en la fundación de Alfonso y Luz Castillo, porque ahí está haciendo una muestra él. Él está haciendo una muestra. Que hay artistas que recrean el neorealismo. Se puede escuchar audios de partes de películas de esa época. Hay afiches de esa época. Y, bueno, mañana está este evento a las 19. La proyección es de la película Neorealismo de Roma. Mercoledí, 26 de septiembre. Me lo escribí en italiano. Bueno, la participación es gratuita y sería bueno que confirmaran la presencia en difusión, arroba, arte por arte, pero ese por con X, arte por arte, punto com, punto ar. Bien. Bueno, la charla la da Máximo Girardín. Ahora los jueves hay un nuevo espacio. Expresar. El neorealismo es una oportunidad. Es una oportunidad. Porque está en Buenos Aires. Tengo un hermano que le encanta, por ejemplo, el chino italiano. Ojalá él esté acá en Buenos Aires, porque anda por el campo siempre trabajando. Y pueda ir. Así que le voy a dar expresamente este aviso. Sí. Y después, bueno, tenemos otro evento que ocurre del sábado 6 de octubre. Sí. Se va a pasar un documental de El Rey Milo, de Retratos a la Vida de Milo Lockett. Igualmente, al mirado como desfenestrado, dice, y nos damos el gusto de charlar con su director, Federico Vareiro, sobre el fin. Esta actividad también es abierta, libre y al sombrero, o sea, a la gorra, digamos, en Venezuela, 1559. El gueto, refugio de artistas, en la zona del congreso. También este mismo grupo en Morón, arte experimental en Morón, películas son realizadas en vivo. Ahora lo puedes, hay un nuevo espacio. Expresarte, un espacio para el arte y la cultura. Con la conducción de María Constantini. Expresarte, otra forma de ver el mundo. Un evento como de cine, ¿no? Sí, sí. En Barret, espacio audiovisual. En la avenida Rivadavia, 17486, en Morón. Bueno. Perfecto. Ahí está. Ahí tenemos todos los avisos. Y tenemos un montón de minutos para hacer todavía una especie de, ¿viste? Algunos llaman el brainstorming. Bueno, esto sería el revés. Esto sería una especie de, no de idea, sino de conclusiones de lo que ya dijimos, de lo que ya dijimos aquí. A mí me quedó pensando, ya que tenemos tiempo, María. Yo me quedé pensando, tengo enfrente a señores y señoras artistas, ¿no? Tenemos que agradecer al sponsor, ¿no? Sí, tenemos mucho tiempo para eso. Lo vamos a poner al final. Sí. Pero me quedé pensando en algo que dijeron, que ya está fuera por ahí hasta de su obra. Pero sí hay muchos artistas que nos escuchan, muchas personas que no son artistas, pero que les gusta el arte, los admira y mira sus obras o las escucha. Y se preguntan si se puede vivir del arte, ¿cómo se hace eso? ¿Es una espera? ¿Es arreglarse con lo que tenés? ¿Es, bueno, ponerte en la condición en la que estás y bancar y seguir para adelante? ¿Qué podrían mandar? ¿Qué mensaje podrían mandar? Sobre todo estoy pensando en los más chicos, los más jóvenes o aquel que tiene un joven en su casa, en su familia y que le tiene que aconsejar y que lo ve que él es un artista ya. Y después tenés del otro lado un mundo muy metálico, no del metal que vos vas a poner en tus cuadros, sino metálico en el sentido del dinero que a veces se opone a la vocación del artista. Y hay épocas de producción y hay épocas de recibir, pero las de producción son largas. Son largas. Y nada sobre en este momento. ¿Y la preparación, la formación, lo meterías dentro de lo que es la producción o una preetapa? No, hay épocas que uno se dedica a la obra y en esos momentos no, o sea, en la parte comercial no influye. Y bueno, llega un momento que uno empieza a apilar y dice, bueno, ahora tengo que salir a vender para poder seguir pintando también. Porque uno no puede pintar toda la vida y quedárselo en su casa. Y bueno, el artista no es muy comerciante en general. En general, en general, exacto. Y le cuesta... Y necesita por ahí alguien que lo ayude en esa parte. No se sabe vender. ¿Vos lo aconsejás? Yo aconsejo totalmente un galerista que ponga la cara. Claro, claro. Que eso se puede extrapolar a otros artistas, ¿no? Con lo que hacen y ese empresario que le llaman por ahí. Sí, sí, es muy difícil venderse uno mismo. Sí. Hablar bien de su obra. Claro. Sí, claro, claro. Tal cual. Y el arte es tan personal, ¿no? Porque lo que le gusta a uno le gusta al otro. Sí. Sí, tan subjetivo. Quisiera escuchar a Javo sobre este punto y después les voy a preguntar sobre la experiencia en banda. Bueno, Javier tenía galería de arte. O sea, él dice que no le gusta vender, pero vendía muy bien. Tenía que vender. Tenía que vender por necesidad. Porque es muy simpático para las relaciones públicas. Yo siempre me acuerdo de Van Gogh, el pobre Vincent, que su hermano Theo era Marsan. Y lo que decía Denis, a muchos artistas le cuesta vender su propia obra. A Van Gogh le costaba todo en la vida, pobre. Y su propio hermano, que era Marsan, le vendió un solo cuadro en vida. Y hoy, por esas cosas de injusticias, es uno de los artistas más caros del mundo. Sí. Yo creo que hoy hay demasiada oferta. Hay mucha gente que pretende vivir del arte o de lo que hace, llámese arte o no. Y el mercado para absorberlo es muy chico. Muy chico. Entonces, hay demasiadas subastas, hay demasiadas subastas, tanto comerciales como de beneficencia, solidarias, donde le piden a los artistas pasar a Denis. Muchas veces nos piden obras para colaborar con fundaciones y causas. Muy válidas. Sí. Conin, hace poquito. Claro. En la herencia. ¿Vos estabas ahí? No, no. Pero vos sí estabas en la herencia ahora. Sí, sí. Estuve en la herencia los cuatro años. Claro. Ahí le daban el 50% al artista, creo. Sí. ¿No? No te cobran por tener un lugar ahí. Claro. Y el artista se queda con el 50% y... Está bien, porque se beneficia a todos. Sí, la obra de la herencia es bárbara, porque la herencia es como la mano derecha de Conin. Sí. Y tienen... Están haciendo una obra espectacular. Conozco a la gente que lo organiza, Sabina Maino. Y, mirá, es increíble. Educa, dan de comer. Sí, sí. O sea, Conin lucha contra la desnutrición infantil. Y después hay un montón de actividades alrededor de eso que también hay que hacerlas. Sí, atención a las madres, ¿no? Sobre todo. Sí. Atención a las madres. Acompañamiento a las madres. Exacto. Tienen centros. Tienen tres centros Conin, ¿no? Ella en el Tigre, creo. Sí. Mientras me sigan convocando, seguiré aportando a mí, porque la verdad que... La causa es muy buena. Y la gente que trabaja ahí, digamos, desde los voluntarios a todo el mundo. Es una cosa increíble. Es una obra bárbara. Sí, sí. Visité. Así que como conclusión, digamos, es algo que hay una etapa de producción, una etapa después de la colocación de eso, para seguir adelante. Y es difícil, es dura, como lo acaba de escribir Jao. Es un mercado muy chico para una oferta enorme, pero hay que seguir. Totalmente. Hay que seguir ahí y creer en lo que uno hace. Bueno, experiencia Bada, un poquito cada uno, la experiencia en Bada, de ustedes como artistas. La experiencia Bada fue muy buena. Sí. Y ya estaba en Pilar todavía. Sí. En ese rural. Ajá. Todavía. La mía va a ser la primera. La primera. Voy porque me encanta cómo ha crecido Bada y creo que este año va a dar un salto en cuanto a calidad, profesionalismo y todo, como se lo merece. Y creo que es una feria que se va a instalar definitivamente en nuestra actividad de arte. Y le viene bien a nuestro Buenos Aires, ¿no? Sí. Aparte vienen artistas del interior, te dije, vienen artistas de afuera también. Va a dar que hablar. Qué lindo. Espectacular. Bueno, ahora sí, María, si te parece, vamos a ir a aquella persona y a esa organización que hace posible que estemos aquí en el aire compartiendo este espacio para el arte y la cultura. Auspició este programa, el frigorífico río platense, Sociedad Anónima. Y muchísimas gracias a aquellos que nos acompañan. Ahora el jueves hay un nuevo espacio. Expresarte, un espacio para el arte y la cultura. En el Sinfoni en directo podés estar aquí compartiendo esto que decíamos recién, que es como un fogoncito que se arma aquí en Sinfoni. ¿Lo pasaste bien? ¿Lo pasaste bien, Jaó? Muy bien. Espectacular. Misma pregunta para Denise. Hoy vino Javier Balinia. Vino Denise Tapela. Ellos son artistas y nos abrieron no solamente un poco más de... Nos transfirieron sus conocimientos sobre su arte y sus propias experiencias. Nos enseñaron mucho también. Y también abrieron un poco su corazón y su historia, que no es algo tan usual y que nosotros apreciamos muchísimo. Así que muchísimas gracias a los dos. A ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. María, tengo que agradecerte una vez más por traer a estas artistas de primera que engalanan los mediodías del jueves aquí en Sinfoni en este Expresarte. Redes Sociales, Expresarte Global, ¿no? Todo junto. Expresarte Global, sí. En Instagram y en Facebook. Y en Facebook. Y Expresarte Global separado en... En el canal de YouTube. En el canal de YouTube. Que podés ver porque es interesante a través de las redes sociales estas que hemos nombrado poder recorrer este programa, que ya es historia, porque lo nuestro está terminando ya, pero también los programas anteriores, que son tan lindos y tan coloridos. Claro, en realidad los programas enteros se ven en Radio Sinfoni y YouTube. Sí. Y en Expresarte Global, YouTube, se ven como partes de contenidos, de entrevistas. Por ejemplo, a Fran Roddick que lo entrevisté. Y entonces lo traduje yo un poco acá. Él no vino acá, yo lo entrevisté allá. Sí. Lo estaba exponiendo, pero después partes de la entrevista original están ahí en Expresarte Global. Un verdadero catálogo. Que lo podés ver lindísimo y muy completo aparte. Expresarte Global en las redes sociales. Y nos tenemos que ir, María, ahora sí. Corre el tiempo. La radio es así. Es un lugar lindo. No se siente cobijado, pero también se pasa rápido el tiempo. Porque uno lo pasa bien. Muchísimas gracias por estar allí a todos ustedes. Esto es Expresarte, el programa que significa un espacio para el arte y la cultura. Y que va los días jueves de 13 a 14 por Sinfoni FM 91.3. Hasta la próxima.